¡Y el organismo! ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! Estás escuchando al grupo ¡Ay, la goza! Decidí alejarme de tu vida He dado cuenta que tú no me querías Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar con los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desviaré Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré A mi corazón Le diré Que no me quieres Partiré Con mi dolor Combrándote Combrándote Estás escuchando al grupo Jujuy Antes de irte mi amor, dame un abrazo En mí no existe el rencor, te lo aseguro Guarda el poema y la flor, en tu cumpleaños pedí Con amor, te extrañaré, lo sé muy bien Y desearé que seas feliz, que no te interesa más De mi sufrir, le explicaré a mi corazón Y le diré que no me quieres Partiré con mi dolor, nombrándote Partiré con mi dolor, en tu cumpleaños pedí Partiré con mi dolor, en tu cumpleaños pedí